Shannick en Fórmula, con Shannick Berman. Así es, y bueno, quiero decirte que Alicia Machado finalmente dijo que sí, que sí es novia de Roberto Romano, que se están dando la oportunidad, que se conocieron adentro de la Casa de los Famosos y que está muy contenta. Yo personalmente quiero decirles que no tenía yo la menor idea de quién es Roberto Romano, y él puso en sus historias de Instagram una historia en la que se ven que él y Alicia están en Miami, pero yo creo que él se está aprovechando de la fama de ella. ¿Qué es el actor o qué es? Pues es actor, Shannick, pero tiene muy mala fama, tiene fama de ser muy misógino y muy maltratador. Eso no sé, pero yo ni lo conocía. ¿Era famoso? Pues era conocido por sus malos comportamientos, nada más. Ah, bueno, ¿qué te digo? ¿Para qué decimos nada? Pero bueno, Alicia Machado también dijo algo mal, ¿verdad? Exactamente, también habló sobre Pablo Montero y dice estar muy decepcionada. Mira, vamos a escucharla. Es ilusionada que para nosotros, los venezolanos, el dolor que sentimos, la tragedia que hemos vivido como pueblo, es devastadora. Y que yo entiendo que el trabajo y que los artistas no deberíamos de tener una bandera política, ni mucho menos. Pero sí una bandera de humanidad. Y si bien tengo mi familia en Venezuela, no quiero sentirme con miedo, porque he tenido miedo por mucho tiempo, por la situación que vive mi país. Pero creo que me siento, en lo personal, si quizás Pablo no fuera mi amigo, no sentiría esto. Pero siento mucha desilusión. Pues bueno, desilusionada y decepcionada, Alicia Machado, por la presentación de Pablo Montero ante el presidente de Venezuela, Maduro. Y pues, ¿qué te digo? Eso tiene la razón, Shani, que deberíamos tener una bandera de humanidad, ¿no? Antes que cualquier cosa, más que política. Sobre todo porque recordemos de que ayer estuvo con nosotros Emilio Morales, que es el RP, el publicrelacionista de Pablo Montero, que nos comentó que Nicolás Maduro, para que fuera Pablo allá, aparte de que le pagó una fortuna, le mandó un avión privado para que subieran a los 18 mariachis. Y se llevó a los 18 mariachis desde acá, a Pablo Montero, quién sabe cuánta gente, los trató como reyes, los regresó, mientras que el pueblo venezolano se está muriendo de hambre. Exacto. Él, para sus 59 años, hizo un gasto, y Pablo Montero no fue el único que fue. Fueron muchos, pero mexicanos, digamos, fue Pablo Montero con todo su séquito de mariachis, con todo pagado, con una fortuna de sueldo, cuando los venezolanos comen del camión de la basura. Ahora, aquí, Pablo Montero no tiene la culpa de lo que comen los venezolanos. Pablo Montero tiene que comer también, porque ve, él mantiene a su familia, porque su hermana tuvo una trombosis que le paralizó la mitad del cuerpo. Mantiene a su mamá, que cuida a su papá, que le dieron un balazo en la cabeza y no se puede mover, y que además está destruida después de la muerte de sus dos hijos, asesinado. Se mantiene a sí mismo, mantiene a cuatro hijos de diferentes mujeres. O sea, tiene que trabajar y en la pandemia dejó de estar, estuvo parado mucho tiempo. Sinceramente, yo tampoco lo culpo a él. Él tiene que comer y tiene que mantener a un ejército. Pero lo horrible es lo que hace Nicolás Maduro, ¿verdad? Además, ¿qué crees? Pasó por cadena nacional su festejo. Ahora sí que hay un dicho muy mexicano que dice, no cuentes el dinero delante de los pobres. Y menos si tú los hiciste pobres. Exacto, exacto. Y es indignante, ¿no? Pero no solo estás indignada tú y está indignada Alicia Machado y los venezolanos, está indignada mucha gente y al parecer, aunque Pablo Montero lo que quería era pues ganarse un dinerito, porque tiene mucha gente que va a tener, pues perdió muchísimo al hacer esto. Porque se le han cancelado muchísimos proyectos. Incluso su abogada dijo que él ni siquiera consultó a su equipo antes de irse. O sea, él les dijo sí, no consultó a ver qué repercusiones podría haber tenido. Y luego encima Nicolás Maduro puso un, ¿cómo se dice? Un comunicado, bueno, un tuit que dice, Pablo Montero, eres lo máximo, esta es tu casa de por vida. Tu casa, o sea, es que Venezuela no es la casa de él, pero bueno. Pero él no sabe, pero él no sabe, él cree que sí. Pero él cree que sí. Y la abogada de Pablo Montero dice que pues sí va a haber muchas repercusiones, pero que desafortunadamente Pablo nunca consultó a su equipo que le hubiera, digamos, aconsejado diferente. Pero pues como somos adultos, tenemos un equipo para que nos ayude cuando queramos, pero también por otro lado, pues cada quien decide al final lo que quiere hacer, ¿no? Vamos a ver si realmente o no es que hay repercusiones, como dicen que va a haber. Ahora platícanos qué pasó con Laura Bozzo, que da diario de qué hablar. Ayer salió con un vestido de París, extraído especialmente para ella para la portada de una revista. Un vestido creo que era Valentino, pero sale abajo de la regadera, por lo cual el vestido pues perdió la belleza, aunque está muy padre la foto. Pero hoy, mira, ahí está la foto, pero ahora resulta que Laura Bozzo dice que ha sido traicionada. ¿Qué pasó? Pues que ha sido traicionada y que, bueno, que ha sufrido muchas desilusiones también. Otra que ha sufrido muchas desilusiones, pero bueno, vamos a ver a Laura. Vamos a ver qué nos dice. ¿A quién le pidió ayuda y le dio la espalda, señora? A mucha gente, a mucha gente, incluso gente de familia, ¿no? Yo creo que la traición fue lo peor porque hay gente en la que tú confías, que consideras un amigo y cuando te ve, ¿me entiendes?, en el suelo, te pisotea. Imagínate eso, Shanique. Es que sí le pasó. Claro. Que cuando dijeron que le estaba persiguiendo la ley, no sabes cuánta gente me sorprendió que decía, yo sí más se merece porque hizo eso. Pero bueno, el mundo, no solo sus amigos y sus familiares, el mundo es muy traicionero y todos hacen leña del árbol caído. Incluso ella. Sí, claro, incluso ella, sí. En sus programas, de eso se tratan muchas veces, ¿o no? Claro que sí, pero bueno, digamos que con esto que acaba de vivir Laura Bozzo, veremos ahora qué cosas replantea, porque también dice que va a volver a ser Laura en América. Nosotros hablamos ayer con la directora de Unicable que sigue pasando programas que ya tenían grabados, que son originales, de Laura al desnudo, Laura Bozzo al desnudo o algo así, ¿no? Como dice, Laura Bozzo, bueno, ahorita nos dicen el nombre. Sin censura, Laura sin censura. Laura sin censura, que tienen muchos programas a uno grabados y yo le dije, que tienen hasta para fin de año. Le dije, oye, es que ella dijo que va a volver a la tele. Ya se sentó a hablar con ustedes para ver si va a ser ahí Laura en América, porque dijo que ahora ya no se va a llamar Laura sin censura, que va a ser Laura en América y va a ser el original, que va a agarrar y va a comprar todos los carritos salchicheros que haya y los va a regalar a todos. Que mira, con la pandemia va a tener suficiente a quién regalarles, ¿eh? Pero bueno, ella me dijo que todavía con ellos, con Unicable, no se ha sentado. Exacto, que todavía no tiene ni tornizón, todavía no sabe exactamente qué onda y que no tiene contrato con nadie. Eso es lo que dijo Laura. O a lo mejor ya sabe con quién, porque si no tienes con nadie, no te atreves a decir voy a salir. Ella es muy abusada, ¿eh? Ella no pisa, no da paso sin huarache. Y nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Muy bueno, continuamos aquí en Shanique en Fórmula y quiero decirles que los Metro 2021, pues, fueron el escenario en donde Héctor Bonilla reapareció. No, no, mamacita, perdóname que te interrumpa, pero es que me acababas de dar una nota y creo que es muy importante que vayamos con esa nota. El martes, a ver, los voy a poner bajo contexto y ahorita en la luz sigue. El martes en TV Notas, Patricio Cabezuz, que es un conductor que del cual hace mucho tiempo no sabemos, puso que su esposa, que es amante de su propio jefe, con quien tiene dos niñas, pues resulta que se quiere divorciar de él y quitarle todo, dejarlo en la calle, sin casa, sin coche y sin ver a las niñas. Y que le dijo, si no me das el divorcio y todo, entonces te voy a poner como una persona violenta. Eso fue el martes en TV Notas. No sé si Patricio Cabezut se adelantó sabiendo lo que se le venía a venir o se le cumplió lo que él estaba prediciendo, porque precisamente a un alumno nos acaba de comentar, ¿qué pasó ahorita? Pues bueno, lo que pasó fue que Aurea Zapata, a la que yo conozco y conozco su familia, o sea, esto para mí es una sorpresa realmente, envió un comunicado de prensa en donde dice, hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en este momento dos de cada tres mujeres están siendo violentadas, principalmente por menos de su propio hogar. Y dice que en México el 90% de estos delitos no se denuncian. Y dice, lamentablemente mis dos menores, hijas y yo, hoy formamos parte de la estadística de mujeres víctimas de violencia familiar. Hoy he roto con mis miedos y me atreví a denunciar. Les comparto a ustedes, amigos de la prensa y público en general, que en este día el sistema de justicia mexicano nos otorgó protección a mis hijas y a mí. Aún falta mucho por luchar, hagamos escuchar más fuerte que nunca, ni una más. El otro día hablábamos con una abogada, con la abogada de hoy, precisamente en este programa, preguntándole que sí es común que, por ejemplo, a Farina Chaparro, quien dice supuestamente haber sido víctima de violencia económica, mental, emocional y física, por parte de José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián, le otorgaron 24 horas policías de seguridad. Y ella dijo que sí, que cuando tú demuestras que corres peligro, que si lo puedes demostrar, sí te otorga la ley, protección. Yo no sabía eso porque si no hay ni suficientes policías en la calle. Yo dije, ¿cómo le haces para que gratis te pongan un policía? Pero por lo que estás diciendo, Analu, ¿a Aurea se llama? Sí, Aurea. La todavía esposa de Patricio Cabezuta, el conductor, y a sus dos hijas, al parecer le volvieron a otorgar, como a Farina Chaparro, protección gratuita, porque sienten que sí corre peligro. Tú dices que tú conoces a Aurea. Sí, yo la conozco, ella es de Monterrey, y la verdad, a mí, o sea, sí me saca de onda, porque inclusive yo hice una entrevista hace mucho en donde estaban Patricio y Aurea, pero la verdad es que por algunas anécdotas que quizá Aurea sin querer me comentó, pues sí puedo creerme esta situación, ¿eh? O sea, sí crees que haya violencia, porque te digo de que, no sé si curándose en salud, pero el martes Patricio Cabezuta dijo yo que pensé que vivía en una familia tan preciosa, un día de la nada llega mi mujer y me dice, quiero el divorcio, entonces yo me puse a escuchar sus llamadas para ver de dónde venía esto, porque yo pensé que éramos una familia feliz, y al escuchar la llamada, oí diciéndole a ella, a su jefe amante, si no todo en el divorcio voy a destruirle su reputación como conductor y decir que es violento conmigo y con las niñas. Entonces no sé si se estaba curando en salud o si se lo dijo ella que lo iba a hacer, y entonces él se le adelantó, o realmente sí está pasando, que quiere... Yo no sé cómo escuchó llamadas, yo no sé cómo escuchó llamadas, porque ahorita todo se hace por celular y ni modo que escuches de un celular a otro, no es como antes, Shanik. A mí me parece rarísima su anécdota, ¿no? Es que no me había pensado. Ajá, y lo que sí te puedo yo decir... Bueno, pero ve, si tú estás hablando con alguien por celular y una persona está cerquita y se esconde, sí te oye tu conversación. Pues oye lo que tú dices, más no lo que tú, lo que te están diciendo del otro lado. Es que es el amante. Depende, porque luego somos tan brutos que lo ponemos en altavoz. Bueno, eso sí. Aparte, él, Patricio, para eso, no dice qué es lo que le contestó el amante. Nada más dice lo que ella le dijo. A lo mejor él le estaba oyendo a ella. Pues sí, puede ser. Pero, pues bueno, por lo que... En mi propia experiencia y de las veces que yo participé con Aurea, que fue en algunas ponencias en el Senado de la República, y viajamos juntas y todo, este... Ay, no me acuerdo a dónde fuimos, pero fuimos un Estado de la República en donde también hablamos sobre pederastia clerical y sobre pederastia generalizada, que traía Josefina Vázquez Mota a este tema, y hasta sacó un libro. Bueno, pues... Pero a ella, ella dice que a sus hijas fueron violadas por... No, 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 no. Ella era presentadora porque fue como comunicadora, porque ella es conductora y actriz de televisión. No, ella no hablaba de ella ser una mujer violentada. No, pero a mí me llegó a contar algunas historias con su esposo que yo volteé y yo le dije, ¿y cómo lo aguantas? ¿Cómo qué tipo de historias? Pues historias de que se ponía de mal humor por cualquier cosa, que si no le tenían lista la ropa, que si... O sea, vaya, no me llegó a explicar hasta qué grado se ponía de mal humor, pero eran como tantas piedritas juntas que yo sí le dije, ¿cómo te soportas eso? O sea, ya han hecho tiempos. Yo creo que todos vivimos en la jeta total, todo el día poniéndonos de jeta y estando mal humorados, no, Patricio Cabeza, se da el único. Y que también cuando tú das todo, porque esta chica yo creo que no trabaja para recibir un sueldo. No, sí trabaja, es trabajadora, eso sí te lo digo, porque también es un sueldo. Sí, ahorita no sé, pero ella en la pandemia, mientras él no tenía trabajo, ella trabajaba y hacía capítulos de La Rosa de Guadalupe y todo eso, porque ella es egresada. Eso no paga nada, eso no paga. Bueno, pero algo es algo cuando pierdes su trabajo, porque en MBS perdieron su trabajo, Shanik. Los corrieron a todos de sopetón con la pandemia. Bueno, pues solamente volvemos a lo mismo, como dicen, solo la cuchara sabe lo que hay abajo de la olla, adentro de la olla o en el fondo de la olla y solo ellos realmente saben la verdad. Yo creo que es muy difícil decir que una de las partes es culpable de todo y la otra es inocente de todo. Pues sí, o sea, obviamente un problema es de dos. Eso lo tenemos muy claro y más cuando se habla de un matrimonio. Sin embargo, pues bueno, para que ella salga de sí que es víctima de violencia familiar y ella y sus dos hijas y tengan protección por parte del Estado, pues a mí me parece... Sí, sí llama la atención. Sí, sí llama la atención y me parece importante remarcarlo y más en el día de hoy, ¿no? Bueno, precisamente fíjate que a Jay Balvin lo acusaron de ser un machista misógino porque su esposa, que es modelo, salió con poquita ropa y él dijo, por casualidad, tendrías alguna foto con ropa que fue obvio una broma. Pero entonces le dijeron machista, sexista y misógino y bueno, ya se le dijeron hasta de lo que iba a morir. Y mientras que eso pasaba a Lin May, que le vale un sorbete lo que digan de ella, que si no sé qué, dice que prepara su vestido de novia. No, nada más. ¿Cuántas veces se nos ha casado Lin May, Shanick? Creo que dos, ¿eh? Con el papá de sus tres chicas que la golpeaba y con el chinito, con que era millonario. Pero a ver, vamos a oír qué dice Lin May. Preparando mi vestuario para mi boda. ¿Cómo ven? Y bueno, y como dicen, el matrimonio es tan delí que vale la pena hacerlo muchas veces. Muchas veces. Y aparte, matrimonio y mortaja del cielo baja. Aparte. Y si te lo manda a Diosito, ¿quién le va a decir que no a Diosito? Ay, que no, no, no. Eso no podemos negarnos. Y es lo que yo también dije, pensé en lo de Pablo Montero. Quisiera yo ver cuántos artistas que sufrieron tanto en la pandemia sin dinero, le dicen que no a Nicolás Maduro cuando te ofrece una fortuna, avión, llevarte a todos los mariachis y te trata como rey. ¿Cuántos le hubieran dicho que no? Porque lo estaba haciendo pedazos. Pero a ver, ¿cuántos le hubieran dicho que no? Ni uno. Cuánto. Exactamente. Nos vamos a un corte y ya tenemos en la línea a mi querido Raúl Ferraez que es el dueño de Líderes Mexicanos y cofundador de los Elliot Awards que es el equivalente de los Óscares de Influencers. No se vaya, ya volvemos. Bueno, pues para nosotros es un gusto, un honor y un privilegio que hoy tenemos con nosotros a Raúl Ferraez que es el dueño de Líderes Mexicanos además de que es el cofundador de los Elliot Awards que son los Óscares, el equivalente de los Óscares de los Influencers y bueno, nos tiene una noticia muy importante Raúl Ferraez ¡Qué gusto! Gracias por estar con nosotros. Platícanos qué está pasando con líderes, con los líderes mexicanos de quien tú eres el dueño y dónde podemos ver el último programa y dónde podemos ver los pasados y de qué se trata esto. Así es, Shanique. Pues gracias por recibirme en tu programa. Muy contentos porque como bien sabes vamos saliendo de los Elliot Awards que fueron hace muy pocos días, unas semanas y bueno, nuestro canal de YouTube de Elliot es el canal de YouTube más visto en el mundo de habla hispana entonces nos tiene muy contentos pero de lo que hoy te vengo a hablar es de líderes mexicanos de la revista que además cumplimos 30 años este mes Shanique con la revista y bueno, se ha convertido la revista sin lugar a dudas en una referencia de quién es quién en este país la lista que hacemos todos los veranos de los 300 líderes más influyentes del país se ha convertido en una referencia de liderazgo de los hombres, de las mujeres más talentosas, más trabajadores y sobre todo más influyentes de este país y fíjate que desde el año pasado que no pudimos hacer la famosa comida de los 300 que hacíamos todos los septiembres en donde se reunían muchos de estos líderes a conversar, a platicar, a compartir sus visiones decidimos hacer una estrategia digital que el año pasado fue exitosísima y por eso la decidimos repetir en este 2021 que es invitar a una tercera parte de la lista de los 300 a más de 100 líderes de la lista de los 300 a mandar un mensaje a la nación a compartir su visión a compartir lo que están pensando este año le hemos llamado a la iniciativa Proyecto de Nación porque cada uno de estos líderes que están participando en Espacio 301 están proponiendo algo específicamente, Shanique no solo dando un comentario al aire sino proponiendo algo que ellos sienten que necesitamos como país y yo creo que es bien valioso escucharlo porque finalmente los líderes los hombres, las mujeres que dirigen diferentes organizaciones empresariales, gobiernos líderes también de la cultura, del arte el entretenimiento tienen una visión bien importante de lo que México necesita ¿Nos podrías dar por ejemplo un ejemplo en tus palabras de lo que algún líder mexicano sobre Estaliente ha dicho precisamente en líderes mexicanos? Pues mira, hay varios temas que se han vuelto transversales muchas de las propuestas tienen que ver con esos temas uno de los más importantes es un llamado a la unidad hay una sensación de muchos de los líderes de que se está generando una polarización en el país innecesaria y finalmente llaman a la unidad porque tú lo sabes Shanique si no caminamos todos para el mismo lugar no vamos a llegar al mismo lado y lo que está pasando ahorita es que cada quien está yendo para diferentes lugares y eso nos hace mucho daño como país otro de los temas que son transversales Bueno, pero que no decía Julio César divide y vencerás Pues sí es parte de la filosofía que se ha seguido en los últimos años ¿no? otra parte es la defensa de nuestra democracia yo creo que construir las instituciones democráticas de este país ha sido de las cosas más importantes que hemos tenido y hay muchos líderes que están mandando mensajes de defender y de cuidar la democracia en el tema de los empresarios Shanique por ejemplo lo que más preocupa es el tema de la falta de inversión que se está viendo en los últimos años en México y que tiene que ver mucho pues con la falta de certeza jurídica ¿no? con la falta de estado de derecho que hay en el país y que finalmente pues si no hay certeza jurídica y estado de derecho pues es muy difícil que lleguen esas inversiones y todos tienen claro que la única forma y esto quiero repetirlo la única forma de generar empleos es invirtiendo y eso es bien importante para un país como México y finalmente lo malo de todo esto digo que a mí Raúl Ferraz dueño de líderes mexicanos que me encanta que esto ocurra es que a quien no le importa lo que digan los líderes mexicanos es a quien debería de importarle pues sí sí un poco sí la verdad es que hay mucha descalificación y yo creo que hay poca apertura ¿no? porque en un país como este el diálogo creo que tiene que ser pieza fundamental para lograr acuerdos que nos hagan justamente avanzar en una en una dirección pues en la que un poco todos estemos de acuerdo y convencidos porque si no pues no vamos a llegar a ningún lado ¿no? hay dos temas finalmente que son no son algo que que sea nuevo pero hay una preocupación profunda en que no parece que tampoco se le esté poniendo atención que es el tema de la educación ¿no? seguimos mal educando a nuestros niños llevamos dos años sin escuelas públicas lo cual es gravísimo entonces el tema de la educación sigue siendo una preocupación muy grande entre todos los líderes y el tema obviamente de la seguridad que tampoco se ve que es un programa añejo ya sé que llevamos diez, quince, veinte años hablando de la seguridad en este país pero pues no le encontramos la forma ¿no? y no no parece que hay una una y si no hay seguridad pues tampoco hay posibilidades de crecimiento económico ¿no? ahora entre estos cien líderes mexicanos entre estos líderes mexicanos ¿de quiénes tienes? dinos algunos nombres ¿quiénes se han manifestado? sí, pues mira tenemos un poco de todo por ejemplo están desde rectores como el rector de la UNAM como Graue como el rector de la de la NAWA que es rector de la de la Universidad Panamericana del ITAM tenemos varios gobernadores como el gobernador de Yucatán tenemos varios secretarios de Estado como Tatiana Cloutier la secretaria de Comercio tenemos el presidente del Senado a María Sánchez Cordero al coordinador del Senado de Morena a Ricardo Monreal tenemos a por ejemplo a Lorenzo ¿a poco a poco Ricardo Monreal se queja de del gobierno? no, no, no porque el programa no es un programa de queja ni que es un programa de propuestas cada quien está haciendo está compartiendo con la audiencia su visión de país lo que debe de pasar obviamente muchas de esas visiones tal vez no van alineadas con lo que esta administración específicamente está haciendo pero para nada es un programa de ética es un programa de propuestas propositivo de qué tipo de país ven cada uno de estos líderes tenemos por ejemplo a Lizárra de la banda El Recodo dando una opinión o a Guillermo Arriaga dando otra opinión o a Paola Espinosa en fin tenemos de todo de personalidades de la cultura de la ciencia del entretenimiento y eso es lo que lo hace realmente muy diverso y muy interesante y obviamente muchísimos empresarios también el presidente de Walmart México el presidente de Chedrago el presidente de Don Valentín Díez Morodo por ejemplo en fin tenemos muchos empresarios muy importantes participando ¿Dónde podemos escuchar estas opiniones? Están en nuestro canal de YouTube en Helio Channel perdón en LíderesMexicanos.com en nuestro website y en el canal de YouTube de Líderes Mexicanos Líderes Mexicanos y son cuatro programas ¿verdad? Son cuatro programas ya están tres ahí al aire los pueden ver en cualquier momento y el lunes cerramos con el cuarto y además el lunes Shanique estamos muy contentos porque es nuestra fiesta de 30 años y la verdad es que no se dice fácil pero cumplir un medio de comunicación impreso 30 años y seguir siendo uno de los medios de comunicación más importantes de este país no es fácil No, no debe ser nada fácil y nada más una pregunta ¿Cómo escoges cada año? ¿Cuáles son los líderes mexicanos? Mira, tenemos una tenemos 13 categorías que están divididos todas las categorías y tenemos un consejo editorial por cada una de las categorías entonces hacemos un ranking y conforme se van llenando esas categorías pues hasta ahí llega la lista por ejemplo gobernadores cualquier gobernador de este país así sea el del estado más chiquito es un hombre muy influyente o una mujer muy influyente y sin embargo en la lista de los 300 solo hay espacio para 18 gobernadores eso quiere decir que casi la mitad se quedan fuera lo que nos lleva a tener una valoración de realmente quiénes son los hombres los líderes las mujeres más influyentes de este país cada año entre los influyentes de esta gobernadora de Guerrero no, este año no está bueno Ana Lul le quieres preguntar algo a Raúl Ferraez antes de que nos vayamos mi reina pues quería preguntarle que si algunas de las propuestas toman acción normalmente o sea que si los líderes toman acción en sus propuestas porque bueno pues una cosa es dar propuestas y otra cosa es llevarlas a cabo ¿no? sí muchos de ellos sí por ejemplo muchos de los empresarios hablan del talento y cómo están ellos fomentando la creación de talento dentro de sus propias organizaciones muchos hablan sobre los temas de educación y cómo también están generando iniciativas por ejemplo Vizcarra trae una iniciativa importantísima de educación online gratis para todos los niños de México que no están yendo a la escuela y que quieran entrar a la aplicación de él entonces sí 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 Anaú hay cosas interesantes muchas gracias a Raúl Ferraez dueño de líderes mexicanos ustedes nos pueden encontrar a él en sus redes en Raúl Ferraez P ¿verdad? sí 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 Raúl Ferraez P y en líderes mexicanos en todas las redes sociales así estamos muchísimas gracias y nosotros nos vamos a un corte pero ya volvemos no se vaya muchas gracias Raúl gracias a ti bueno pues quiero decirles que la familia de Carmen Salinas mandó un comunicado agradeciéndole a la ANDA de que ha cuidado todo que se ha ocupado de todos los gastos porque a diferencia de todos aquellos que se quejan de que la ANDA no les paga el hospital a Carmen Salinas la llevaron a donde la ANDA dijo digamos que la ANDA tiene acuerdos con ciertos hospitales ciertos doctores y cuando tú te vas al mejor hospital en México al ABC o al hospital Ángeles que no tienen el acuerdo la ANDA siempre ha dicho que no se puede responsabilizar de los gastos en el caso de Carmen Salinas pues la familia dice le agradece a la ANDA y le agradece a todos aquellos que tienen a Carmen en sus oraciones y les pide que sigan orando por ella y bueno una situación terrorífica pero por lo menos la ANDA en esto si se ha portado como debe y bueno Ana Lu nos ibas a platicar ayer fueron los premios metro así es ayer fueron los premios metro y en la noche el reaparecido y de lo más polémico fue Héctor Bonilla que mandó un video en donde pues sí Shanick se ve un poco desmejorado quizá pero eso sí con una sapiencia y una lucidez envidiable y dice elabore un texto agradezco profundamente a los premios metropolitanos del teatro por este reconocimiento a mi trayectoria la primera vez que me subí a un teatro yo era un niño disfrazado de diablo para una pastorela de la escuela y así accidentalmente descubrí ese lugar mágico en el que para mi sorpresa me pagaban para hacer lo mismo que fuera del teatro que fuera del teatro me regañaban comentó muy bonito si se no se ve bien pobrecito la verdad los premios metros es lo premian lo mejor al teatro en todas sus expresiones hubo ayer un homenaje precioso de que el coro de los doctores cantaron fue precioso de todas las vidas que han salvado y aquellas que no pudieron salvar y bueno en algunos vamos a presentar a nuestra invitada Sofí Alexander Katz por supuesto una gran invitada una gran actriz que aparte de todo ganó en la categoría de mejor proyecto teatral en video de los premios metropolitanos del teatro los premios metro felicidades bueno quiero decirles que Sofí Alexander Katz es la sobrina de Susana Alexander y te quería yo primero felicitarte al igual que Analu mi querida Sofí por ganar el premio del mejor proyecto teatral en video y segundo preguntarte ¿cómo hay un proyecto teatral en video cuando el teatro es en el escenario? hola Sanic ¿cómo estás? hola hola todos por allá pues bueno pues sí efectivamente con la pandemia los premios metro como sabemos son los premios más importantes de lo más importante que se ha hecho en teatro en el año ¿no? o sea premio en lo mejor del año teatral y evidentemente adaptándose a lo que nos sucedió con el COVID ¿qué es lo que marca el COVID? el COVID para salvarnos la vida nos dijo tienen que distanciar el teatro por excelencia para salvarnos la vida nos reúne dentro de su sala para hablar y reflexionar sobre el ente humano sobre las emociones sobre la psicología de los seres humanos y lo pone en frente de ti a través de los personajes y te ayuda a ser mejor persona te ayuda a tener una mejor calidad de vida etcétera eso es el teatro tú lo dices bien el teatro se supone que es presencial el teatro ha sido presencial hasta que llegó el COVID al mundo si el COVID su premisa primordial es distánciate y el teatro lo que te pide es reunándonos a reflexionar sobre la humanidad en conjunto son artes que se hacen en conjunto pues obviamente te estás hablando de un panorama completamente opuesto entonces ¿qué hace el teatro para sobrevivir? y para tratar de seguir llevando sus historias a las casas de las personas pues agarrarse de la mano de la tecnología y generar este invento que se creó en serio debido al COVID que se le bautizó en el gremio teatral como teatro digital entonces ¿qué pasó con los métodos? ¿qué pasa Sofí? ¿cuánta gente estaba en la nominación de estos premios? pero bueno no o sea la cantidad de gente que hizo proyectos teatrales digitales fue gigante bueno hubo hasta danza teatro musical que se hizo en pandemia de manera digital ¿no? las nominaciones nada más había cinco digamos representantes de cinco personas entre los que iban a recibir el premio todo lo que se hizo en 2020 2021 de teatro digital solamente escogieron las cinco obras ¿qué son los otros cuatro? ¿nos puedes decir? no no les podría yo decir con exactitud quiénes eran nosotros cuatro son proyectos que yo ¿entre quién y quién estaba la nominación? claro ahí ustedes pueden buscar sobre toda toda la información de los metros viene quiénes estaban en competencia yo te voy a decir hay una razón muy específica por la cual yo no veo nunca con quién estoy en competencia en los premios porque me pongo muy nerviosa porque siempre los proyectos con los que estoy en competencia son proyectos de altísima calidad yo nunca veo con quién estoy compitiendo además yo creo que las nominaciones al que ganaba el premio recibía algo en cuestión económica o solo un trofeo o ni un trofeo recibimos todos es un aro gigantesco que Janice no sabes cómo pesa es un premio precioso el diseño del premio es precioso sí ah entonces es un trofeo sí que te llevas a tu casa y eres muy feliz bueno pues hablando y además tú ganaste con un monólogo ¿no es así? así es y es un monólogo que se llama coordenadas sutiles y que pueden ver en la plataforma de teatrix.com porque eso es lo padre que luego nominan cosas que el público no puede ver bueno aquí se nomina algo que se nomina y bueno tuvimos la suerte de ser premiados un monólogo que está escrito y dirigido por Diego del Río este gran director mexicano y pueden verlo en la plataforma de teatrix.com se meten ahí teatrix.com pagan 159 pesos ponen coordenadas sutiles y saben que es lo maravilloso de estos anillos que tú pagas esos 159 pesos en la plataforma pero no solo puedes ver mi monólogo puedes ver toda la oferta de la plataforma por un mes entonces realmente es muy atractivo oye rápidamente y antes de que nos vayamos a digo porque ya se va a acabar el programa nada más quiero decirles que Just Top la influencer que ya extrañamente soltaron a uno de los violadores porque reconoció haber sido violador y Just Top que nada más tenía supuestamente el video de la violación en su poder o por lo menos lo platicó por lo cual ellos deducen que lo tenía en su poder y que por lo cual la acusaron de pornógrafa sigue en la cárcel y ella dice que está que todos los días sueña que sale ya son varios meses y a mí me parece muy bien que se cumpla la ley a pie juntilla lo único que me llama la atención y no sé qué digan ustedes dos Analu y Sofi pero me llama la atención que dicen que México es el país que más ve pornografía en el mundo por lo cual tienen pornografía en sus teléfonos y de ese país que dicen que el 50% ve pornografía en México pues nada más le están haciendo justicia y metiendo a la cárcel a Just Top entonces no sé como que por un lado dices qué bueno que hagan justicia y por el otro lado como que dices pero y todos los demás pornógrafos porque no están en la cárcel o porque dejan suelto al violador porque reconoció ser violador y ser su primera vez pero no dejan suelta a la que tenía el video de la violación en su poder o tú o tú qué opinas Analu y tú qué opinas Sofi a ver primero Sofi yo de lo que de lo que tengo que opinar es sobre el escandaloso dato de que seamos uno de los primeros países de mayor consumo de pornografía y de pornografía infantil y eso es tristísimo pero si hay una persona que no queremos representar es la de pornografía infantil y la de abuso infantil y mira esto no solo pasa en la era digital pasa presencial en las escuelas de México y hay un gran reportaje que se hizo reciente porque las autoridades no pelan a las asociaciones civiles que ya descubrieron una red de acoso y bueno violación desgraciadamente a niños en las escuelas privadas y públicas de este país o sea solamente metieron en la cárcel a Just Top pero a las demás asociaciones civiles que tratan de proteger a los niños como dice Sofi Alexander Katz no pues muchas felicidades por tu premio en los premios metros que fueron algo apoteótico realmente bien hecho bien organizado había gente hermosa gente triunfadora gente de teatro como como Sofi Alexander Katz gracias por estar conmigo hoy con nosotros con Analu conmigo gracias a Analu Salazar mami gracias a mi equipo presencial a mi productora Pao Paola Díaz a Jerry este y gracias sobre todo a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo que Dios me los bendiga hasta mañana hasta mañana